Vamos a hablar de vacunación, particularmente de la importancia de la vacunación y de la importancia de que la vacunación llegue a todas las clases sociales. Podemos dar la vacuna contra la meningitis, contra la neumonía. Y le damos la vacuna contra la gripe. Aquí estamos en la Villa 20, con la unidad sanitaria móvil, desde el gobierno de la ciudad, recorriendo los barrios. Hoy estamos en la avenida Cruz y Pola, donde estamos haciendo acciones de salud que venimos realizando durante todo el año pasado y este año en los barrios donde de alguna manera los pacientes no tienen un acceso tan importante a los centros de salud. Y tratar de prevenir las enfermedades. Tenemos la unidad que atiende pediatría, vacunación, hace controles ginecológicos y tiene toda la parte de clínica médica. Cuando nosotros tenemos casos que tienen que ser revivados en los hospitales ya tenemos arreglado para que los hospitales reciban los pacientes en un segundo nivel cuando son cosas que no se pueden resolver en esta unidad sanitaria. Agustina, ¿dos años? Le vamos a poner, mirá, de la hepatitis A una segunda dosis, es un refuerzo, ¿sí? Le vamos a poner una que se llama Prevenar 13, que es para prevenir a los chicos de neumonías y meningitis. Como tiene más de dos años le toca una sola dosis, así que no hay que hacerle ningún refuerzo ni nada. Con respecto a la vacunación, estamos dando todas las vacunas del calendario oficial más la antigripal, que hoy en día es obligatoria entre los seis meses y los dos años y dos vacunas muy importantes, sobre todo una, la vacuna para neumococco. Esta vacuna, que se llama Prevenar 13, previene en un 90% la meningitis y la neumonía. Y se la estamos dando a toda la gente de la villa, a todos los chicos menores de cinco años y es una acción fundamental para la prevención de estas dos enfermedades que son muy frecuentes y muy graves. Entonces, con la vacuna para neumococco estamos haciendo una acción preventiva fundamental. La otra vacuna es para un virus que se llama Rotavirus, que es la principal causante de diarreas y de atracción. Entonces, estamos teniendo lo más moderno que hay en vacunas para todos los chicos de la población de la Villa 20 y de esta forma vamos a prevenir la muerte y las secuelas en muchísimos chicos. Así también, todas las acciones que estamos haciendo para la población en general, como los adultos, las embarazadas, las mujeres y los ancianos. Vivo en la Villa 20 Lugano y hay una campaña muy importante que me vinieron acá a la villa y está vacunando y a mi hijo lo vacuna para la gripe antigripal. Para mí, porque soy asmática, él tiene bronquiolitis, así que buenísimo. Le van a dar la vacuna Prevenal 13, que le viene meningitis y neumonía. Muy bien, y como yo lo presentaba, la importancia de pensar en las vacunas para todos y exactamente igual, ¿no es cierto? Sí, acá les mostramos una acción donde se vacunan las villas, donde desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ideó esta unidad sanitaria móvil que va a la villa y vacuna con las vacunas. Del calendario oficial y lleva las vacunas más modernas que hay, que es contra neumococo y contra rotavirus, que para toda la gente que vive en el gobierno de la Ciudad y no tiene obra social, es gratis. Entonces, esta importancia que los pediatras le damos a la vacunación universal es clave. Todos tienen derecho a estar vacunados. Mucho más contra este neumococo, que es la bacteria más agresiva en chicos y con esta vacuna que se llama Prevenar 13, prevenimos un 90% la neumonía y la meningitis y la idea es que sea para todos, o sea que próximamente debería estar en el calendario oficial de vacunación y por ahí, hasta los que más necesitan son los que viven en condiciones un poco peores, los que viven muchos en una familia, en ciertas condiciones de pobreza. Entonces, la vacunación tiene que ser para todos. Perfecto. Entonces, si querés interiorizarte más acerca de este y cualquiera de los temas que tratamos aquí en TV Crecer, podés ingresar a www.tvcrecer.com Ahí te registrás y a partir de ahí empezás a navegar por toda la página, podés chequear todos los informes y podés incluso plantearnos tus preguntas para que después el doc las conteste acá, a live, en vivo y en directo. Nos vamos a una pausa entonces, pero quédate ahí porque en el bloque que viene estamos hablando del Día del Animal, cómo nos manejamos con la mascota cuando el bebé llega al hogar. Ahora ven.